Aunque el sector hotelero ha alcanzado un nivel más estable y con buenas ocupaciones por la preferencia de los turistas, todavía reporta un déficit de personal de entre un 5 y 10%, por ello ha implementado estrategias para seguir contratando, como la suma de esfuerzos con la empresa Autocar para la difusión de vacantes disponibles. La Asociación de Hoteles de Cancún, Porto Morelos e Isla Mujeres hizo entrega al director general de Autocar, Santiago Carrillo, del Código QR para facilitar la información de las vacantes de los centros de hospedaje asociados y miembros aliados, así como las ferias de empleo que se organizan. Se destacó que el apoyo y gran disposición que brinda la empresa es la colocación del Código QR dentro y fuera de los autobuses, para que los usuarios puedan ver desde sus celulares las oportunidades de trabajo y las fechas de las ferias que se encuentran en la página oficial de la asociación, las cuales se llevan a cabo de forma bimestral. Cabe señalar que en estas ferias de empleo participan entre 15 y 19 empresas para ofertar más de 500 vacantes para las posiciones de operación y supervisión para las áreas de cocina, restaurantes, bares, recepción, seguridad, camaristas, entre otras más. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Cilia Fernández.